Bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos porque según el portal deportivo Estudio Fútbol Web comentan que Juanito Cazares va a cambiar de equipo que es una posibilidad y esta vez no se trata del fútbol turco que es donde muchas veces se le había vinculado a Juanito Cazares sino que al Palmeiras, o sea ojito con este movimiento porque parece ser que ahí en Atlético Mineiro no están demasiado contentos con lo que es Juanito Cazares más que todo por temas digamos extra deportivos ya sabemos que ha tenido algún que otro inconveniente digamos en medio de esta pandemia con alguna fiesta y bueno parece ser que en Atlético Mineiro ya están un poco cansados de la situación de Juanito Cazares y el equipo que quiere tener el excelente media punta, el excelente 10 Juanito Cazares se trataría de Palmeiras como os digo de momento es solamente un rumor no hay nada oficial pero estaremos muy pendientes a ver si se mueve el futbolista de 27 años. Y pasamos ahora a una noticia que me parece una bomba porque el portal online LanceNet que he estado investigando yo no lo conocía pero es un portal bastante famoso parece que de Brasil y comenta que existe la posibilidad de que el AC Milan adquiera a Jackson Poroso que es un centro, un defensa central ecuatoriano que juega en el Santos nacido nacido en el año 2000 y que además también el del Milan está la Roma, el Ajax y los cuales clubes siguen al futbolista que su agente había comentado que tiene dos ofertas de Europa y que al futbolista le agradaría bastante la idea de ir al viejo continente. Bueno, aquí hay varios puntos a comentar. Antes que nada es solamente un rumor lo de estos clubes, lo de que tiene ofertas de Europa, las dos ofertas que tiene lo dijo la gente así que eso en teoría es cierto. Y bueno, qué decir, a mí ya lleva a Jackson Poroso bastante tiempo en el Santos. Parece que a los entrenadores que han estado allí del primer equipo, a la gente responsable no le ha valido lo suficiente lo que ha hecho Jackson Poroso con la Sub-20 que ha sido extraordinario. También siendo ya internacional absoluto. Ni siquiera le ha valido para ser convocado en algún partido. La verdad es que me pareció bastante negativo todo esto. O sea, yo pensaba que después de haberlo hecho también en la Sub-20, no digo que fuera un fijo en el once titular del Santos, pero que le fueran ya abriendo su espacio, su camino en la primera plantilla, pero por unos temas u otros que desconocemos. De momento esto no ha sucedido, así que creo que me parecería idóneo, ideal que pudiera marcharse a otro club siempre y cuando le vayan a dar oportunidades. Es decir, yo pienso que prácticamente estaríamos en las mismas si del Santos Sub-23 se marcha, qué sé yo, a la Roma Sub-23 o al Milan Sub-23, a la Ex-Sub-23. Es cierto que son equipos muy importantes de Europa, eso es cierto, pero yo creo que Jackson Poroso ya es del año 2000, este año cumple los 20 años, lo que él ya necesita es jugar en fútbol profesional. Si estos clubes no le pueden garantizar que vayan a tener su espacio en la primera plantilla, no pasa nada, pero que le hagan una buena sesión en algún otro equipo de un nivel menor y ahí puedan tener oportunidades. Digamos que si el Milan lo ficha, pues que se lo ceda algún equipo de primera división de Italia recién ascendido, o a lo mejor a uno de segunda de Serie B y ya ahí Jackson Poroso ir cogiendo experiencia y minutos en el fútbol profesional, esto me parecería ideal. Así que poco más que comentar de Jackson Poroso, las informaciones la dice, como digo, el diario Lancenet en Twitter, de que existe la posibilidad de que el Milan, Roma y Ajax estén detrás de Jackson Poroso. Y te pregunto yo a ti, en los comentarios pongan, ¿te parecería buena idea que se marchara estos equipos o crees que todavía puede tener su espacio en el Santos? Ponlo en los comentarios y lo debatimos. Y bueno, ahora pasamos a también informaciones de Estudio Fútbol Web, porque afirman que Ener Valencia no va a continuar en Tigres, que es de parte de TUDN, quienes ratifican que el delantero ecuatoriano no va a continuar en el proyecto del club mexicano y que bueno, de momento están esperando a que se haga oficial por parte del club, pero que la salida del ecuatoriano dejaría un cupo de extranjero, el cual lo cogería Leo Fernández, jugador que estuvo en préstamo en Toluca. Y además añaden que el delantero se marcharía a las filas del Galatasaray, donde ya hemos sabido que ha habido interés desde hace ya un tiempo. Y bueno, pues a esperar. Parece que esta vez me da la impresión de que sí es ya definitivo estas informaciones, pero bueno, vamos a esperar. Ya lo he comentado, a mí me parecería bueno. Bueno, el Galatasaray es un equipo importante en Turquía que suele jugar competiciones europeas. Entonces, Ener Valencia tiene 30 años. Yo creo que unas tres temporadas buenas a un nivel bastante alto ahí en la Liga de Turquía. Creo que lo haría bastante bien, aparte jugando Europa League o Champions. O sea que interesante destino al que pueda ir, en este caso, Ener Valencia. Y pasamos a más informaciones porque he podido saber que ya hay un ecuatoriano postulado para poder marcharse a la LVM, a la Liga Balompié de Fútbol Mexicano, la nueva liga que están creando. Que es decir, que yo he estado informándome y mucha gente se piensa que, bueno, que va a ser una liga de no tanto nivel, pero ojo, están haciendo las cosas interesantes. Parece que hay detrás personas que saben lo que hacen. O sea que me da la impresión, vamos a ver cuando se inaugure la liga, de que no va a tener un nivel tan malo como la gente piensa. O sea, ojito con eso. Pero bueno, la información es que Francisco Nazareno, el futbolista que estuvo esta presente temporada en el Trínec de la República Checa, aparte que también le hemos hecho aquí una entrevista en el canal, se las recomiendo por aquí, pues está postulado para llegar a la LVM, así que sería el primer ecuatoriano, el primer futbolista ecuatoriano que marcha a esa liga. Francisco Nazareno, que en la actualidad está entrenando para ponerse a tono, está ya bien físicamente para poder marchar a México. Y antes de pasar con los saludos, decir que para mañana estén muy atentos porque juega el Augsburgo contra el Hoffenheim en la Bundesliga. El partido es a la una y media de Ecuador y también juega el partidazo Osasuna Atlético de Madrid a las 3 de la tarde en Ecuador. Menudo partidazo que ya hemos sabido del interés del Atlético de Madrid, y del Cholo Simeone por Pervias, así que partido primordial, se podría decir, para el ecuatoriano poder impresionar y dar el todo por el todo contra un Atlético de Madrid que, como digo, en teoría es un club interesado en el ex lateral izquierdo de Liga de Quito. Recordarles que hoy he subido un vídeo muy interesante sobre Jordi Cruyff. La serie que estoy haciendo de Jordi Cruyff tiene un problema, no tiene ningún problema, solamente es valorando los centrales que podrían ir a la selección a un corto plazo, ya inmediatamente, también a medio y largo plazo. Así que muy interesante ese vídeo, no se lo pierdan. Y ahora sí, marchamos con los saludos. Saludar a Freddy Villamar, a Joel Jaramillo, a Sebastián Lara, a Yerivan R, a Félix Sánchez, a Pancho 30, a Félix Rodríguez, a Joao Álvarez, a Franklin Saka, Casas Lago Conjunto, también para Andrés González, para Franklin Becerra, el Junior Dash, Luis Agualongo, Katerin Corozo, Kenny Contreras, Enrique IP. También saludar a Brian Delgado, otro saludo para Social Bunti, para Alex Dri, Simón Espinosa, Diego Campana, Jordi Giller, también para Aarón Arroyave. Nada, ya saben que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias, porque hoy Yerivan R me ha dicho, oye, ¿dónde están los saludos? Me lo comentó en el vídeo de Jordi Cruz, tiene un problema en los centrales y los saludos son siempre al final de las noticias. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que siempre suelo comentar yo aquí. Síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter, donde estoy más a la última de todas las informaciones al momento. Por ejemplo, el gol y la asistencia de Quique Saberio la puse al instante desde que salió. Cualquier rumor, cualquier cosa, así que muy recomendable que me sigan. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete al canal!